Atención con esto, atención con esto porque se está dando y son noticias falsas. Dale, Miguel, todo tuyo. Mirá, esto es un mensaje que es una estafa de un grupo que dice hacerse pasar por alguien responsable del cobro de AFIP. O sea, AFIP lo que está diciendo es que la AFIP no solicita ningún tipo de pagos ni datos personales vía mail. Mirá, fíjate, buenos días señor, cancelamos obligaciones fiscales, evita inconvenientes en su domicilio. Todo esto es un verso, es falso, es una estafa. Y además te amenazan. Usted cuenta con un plazo de dos días hábiles para cancelar su obligación, para obtener una solución y detener este proceso. Acá tiene con nosotros facilidades para efectuar el pago y cancelar su deuda AFIP. En embargo, todo esto lo están armando distintos grupos que dicen ser abogados y que dicen representar a la AFIP. Hay un grave error, dice AFIP, no AFIP. Sí, son... En lo que estos truchos, estos chantas tratan de engañarte, incluso se llegaron a equivocar en lo que es la palabra AFIP. Ahora, la AFIP justamente también comunica lo que decía Miguel para que quede claro y no entre en esta... A ver, ¿cómo podemos decir? Sí, es un intento de estar. Chantaje, chantaje. Sí, es otra palabra más fuerte, ¿no? Pero bueno. La AFIP no solicita pagos ni datos personales vía mail. No te va a exigir absolutamente nada la AFIP, tenedlo en cuenta. Redes sociales o por teléfono. Podés encontrar toda comunicación oficial en tu domicilio, fiscal electrónico o en la app MIA AFIP. ¿Sí? Claro, esto lo que quiero decir es que sea... Muy importante. Es muy importante porque si alguien tiene una deuda con AFIP o cualquier cuestión que llegue a través de AFIP, figura directamente cuando alguien ingresa a la web o a la aplicación del celular. No hay ninguna manera de que te cobren de otra forma, pero están intentando engañar a la gente para sacarle dinero. Bien.